buenas de nuevo crack bursátil en este vídeo vas a descubrir cuál es la cartera de buffet al completo de cara a 2021 y vamos a analizar sus tres primeras posiciones que suponen en su conjunto un 63 por ciento de su cartera además de esto vamos a ver los principales movimientos de su portfolio y cuáles son los sectores en los que está apostando fuertemente el mejor inversor del mundo estás listo vamos a ello como ya sabrás buffet está considerado el mejor inversor de la historia y no es de extrañar pues este hombre ha logrado generar una rentabilidad invirtiendo en bolsa de 2.744.000 por ciento a través de su holding empresarial bursa y hathaway lo que significa que ha obtenido un 20 con 3 por ciento anual a lo largo de 56 años y a día de hoy a sus 90 años de edad sigue siendo el ceo en activo de bursa y hathaway como ya sabrás warren es uno de los hombres más ricos del mundo con un patrimonio de 88 mil millones de dólares y puedes observar cómo apostó por la magia del interés compuesto e hizo crecer su patrimonio de manera exponencial a lo largo de su vida pasando de un patrimonio personal de apenas 20 mil dólares a los 21 años a los 88 mil millones de dólares que poseen la actualidad como ya sabrás esto lo ha conseguido a través del value investing que aprendió de benjamin graham y que mejoró junto a su socio charly manga pero eso es asunto de otro vídeo vamos a pasar ya a analizar sus tres principales posiciones y después vamos a mostrar su cartera al completo y vamos a observar los movimientos más recientes de su portfolio y cuáles son los sectores por los que baffet está apostando actualmente comenzamos por su tercera posición cuyo peso en su portfolio es del 8% esa empresa es coca-cola como ya sabrás baffet lleva invirtiendo en esta compañía desde el año 1987 donde invirtió cerca de 1.300 millones de dólares y el precio medio de compra fue de 2 con 5 dólares por acción desde ese entonces no ha vendido esas acciones que actualmente cotizan a un precio de 50 dólares por acción y esa inversión de 1.300 millones de dólares en 1987 en la actualidad tiene un valor de más de 26 mil millones de dólares si tenemos en cuenta los dividendos atención no olvides que si quieres tener este tipo de rendimientos baffet te recomienda que te suscribas y que actives la campanita crack bursátil viendo la revalorización que ha obtenido en esta inversión nos podemos imaginar porque warren tiene tanta confianza en esta acción no y es que esto es algo evidente quien no conoce coca-cola a día de hoy probablemente coca-cola sea la empresa más emblemática de bebidas no alcohólicas del mundo de hecho uno de cada cuatro dólares que se gastan al año en bebidas carbonatadas son bebidas que pertenecen a coca-cola company además lo más usual en cualquier tipo de evento es que cualquier persona te ofrezca una coca-cola como una de las primeras opciones dicho lo cual entendemos que coca-cola tiene prácticamente un monopolio del consumidor donde sus dos principales ventajas son su increíble imagen de marca que ha conseguido a lo largo de los años especialmente a través de la experiencia de gustar sus bebidas y de asociar continuamente su marca a la felicidad y a celebraciones esto lo han conseguido sobre todo a través de sus campañas publicitarias y su segunda gran ventaja es poseer las patentes de su bebida que es única en el mundo e irreplicable por lo que sus activos intangibles son realmente poderosos además de esto su imagen de marca les permite tener un gran poder de fijación de precios o preys sin power lo que les permite aumentar ligeramente sus precios año sobre año sin que afecte a la demanda de los clientes ya que un ligero aumento en un producto de bajo coste como es una bebida no suele ser un gran inconveniente para la mayoría de los consumidores y a continuación voy a decirte algunas de las cosas que más me han gustado de esta empresa a día de hoy coca cola posee más de 200 marcas en todo el mundo y se vende prácticamente la gran mayoría de países desarrollados donde como puedes ver la gran mayoría de sus ingresos aún provienen de eeuu sin embargo aunque goa cola ya sea una de las empresas más grandes del mundo y sea conocida por todos nos hace pensar que su capacidad de crecimiento es escasa pero si miramos la cuota de mercado del consumo de bebidas a nivel mundial podemos ver que goa cola tiene una cuota de mercado del 20% en los mercados desarrollados que están compuestos por 1,5 mil millones de personas y donde como podemos ver las bebidas calientes suponen un mercado potencial para coca cola donde aún sólo tienen un 0,2 por ciento de la cuota de mercado si miramos los mercados emergentes y en vías de desarrollo que está compuesto por unos 6,5 mil millones de personas podemos ver que la cuota de mercado es del 10% y el potencial de crecimiento sobre el total de las personas es aún realmente elevado y este es el motivo principal por el que baffet continúa teniendo tanta convicción en esta empresa aparte de que su patrimonio es tan elevado que ya sólo puede invertir en compañías de gran capitalización además de todo lo que acabamos de mencionar a baffet le encanta la forma en la que coca cola opera el motivo es que goa cola es una empresa poco intensiva en capital esto se debe a que el negocio de coca cola se basa en preparar concentrados de su producto para más tarde venderlo a las embotelladoras y distribuidoras estas terceras empresas son las que cargan con todos los costes de elaboración del producto almacenaje y distribución al cliente final por estos motivos la empresa matriz de coca cola se está ahorrando una gran cantidad de costos lo cual está beneficiando considerablemente los márgenes de la compañía y reduciendo el riesgo de la empresa aquí puedes ver cómo la gran mayoría de sus ingresos proviene de la venta de productos concentrados y cerca del 45 por ciento proviene de la venta directa de productos al cliente y vamos a echar un vistazo a esta empresa a nivel financiero si miramos sus ingresos en el año 2020 podemos ver que estos han caído un 11 por ciento respecto al año anterior debido principalmente a la situación que todos ya conocemos y sus beneficios también han disminuido un 13 por ciento a pesar de que este año no haya sido el óptimo debido a que la gente ha tenido menos ocasiones para consumir este tipo de bebidas coca cola ha crecido en los últimos años a un ritmo medio del 7 por ciento anual en ingresos y esperan seguir creciendo al mismo ritmo para los próximos años sin embargo sus beneficios por acción han crecido a un ritmo superior cercano al 13 por ciento anual y si vamos a la hoja de balance observamos que la caja es de 8 mil 500 millones de dólares que si los restamos a la deuda de 40 mil millones obtenemos una deuda neta de 31 mil 500 millones de dólares lo que equivale a casi cuatro veces deuda sobre beneficio neto este nivel de deuda es comprensible en una empresa como coca cola por último vamos a hacer una valoración rápida de la compañía el precio de las acciones de coca cola en la actualidad es de 50 dólares por acción si tenemos en cuenta que sus beneficios por acción pueden crecer a tasas cercanas al 8% anual podemos estimar que el beneficio por acción de cara a 2026 será cercano a 3 con 4 dólares si aplicamos un múltiplo conservador para este tipo de negocio de unas 28 veces llegamos a un precio objetivo de 95 con 2 dólares por acción lo que supone una rentabilidad del 90% para los próximos 5 años y un rendimiento del 13 con 7 por ciento anual aparte debemos tener en cuenta que el rendimiento por dividendo es del 3,35 por ciento y vamos ya con su segunda mayor inversión que tiene un peso en su portfolio superior al 11% esta compañía es bank of américa el famoso gigante de servicios financieros en los eeuu como ya sabrás bank of américa es una compañía cíclica de servicios financieros según buffett es uno de los bancos mejor gestionados del mundo actualmente es el segundo mayor actor de la industria bancaria y de servicios financieros en los eeuu pero cuál es el motivo de que buffett haya invertido en una empresa cíclica pues por dos simples razones la primera es que tras las caídas que se produjeron en la mayoría de bancos tras la pandemia buffett se dio cuenta de que algunas entidades bancarias se estaban acercando a la parte baja del ciclo y el segundo motivo por el que invirtió en esta acción concretamente es que es uno de los bancos mejor gestionados un ejemplo de esto es su bajo nivel de deuda y que tras la situación de la pandemia decidieron aprovisionarse de liquidez sobre sus beneficios para cubrir un posible riesgo de morosidad por lo que es un banco realmente prudente y su principal ventaja es su escala y su gran imagen en los eeuu bank of américa ofrece principalmente préstamos al consumo hipotecas y tarjetas de crédito que suponen cerca del 60 por ciento de sus ingresos sobre todo en eeuu y también en otros países otra de sus líneas de negocio es la gestión de patrimonio e inversiones y su última línea es la de servicios relacionados con el mercado de valores a continuación voy a mostrarte las tres cosas que más me han gustado y las tres que menos lo que más me ha gustado de esta compañía es su plan de recompra de acciones donde podemos ver cómo el número de sus acciones en circulación ha pasado de 11 mil millones a 8 mil millones en los últimos cinco años y han informado recientemente de que plantean recomprar 2.900 millones de dólares en acciones en el primer trimestre de 2021 como podemos ver esto ha propiciado que sus beneficios por acción multipliquen casi por cinco veces en los últimos años a pesar de que en 2020 hayan sufrido por la pandemia lo segundo que más me ha gustado es que cotiza un per inferior a 10 veces de cada los próximos tres años por lo que es una empresa infravalorada en la parte baja del ciclo y con una baja deuda además cuenta con el catalizador de que biden ha aprobado un paquete de estímulo económico de 1.900 millones de dólares que puede beneficiar el crecimiento de esta compañía y lo tercero que más me ha gustado es el aumento continuo de sus depósitos por encima de la media de su sector además del exponencial crecimiento de clientes e ingresos online y destacar que es una compañía que aumenta sus dividendos año sobre año con un rendimiento por dividendo del 2 con 22 por ciento y pasamos a lo que menos me ha gustado lo primero que menos me ha gustado es la poca capacidad de crecimiento en ingresos de la compañía que lleva siendo plana en los últimos 10 años lo segundo que menos me ha gustado es que opera en un sector demasiado cíclico por lo que cualquier contratiempo en la economía supone un riesgo elevado y lo tercero que menos me ha gustado es el riesgo de que los tipos de interés tarden más en recuperarse de lo esperado y que bank of américa es una empresa que tiene algunos riesgos regulatorios y podemos pasar ya a su valoración baffet lleva años diciendo que la mejor forma de valorar esta empresa es por valor en libros sin embargo también te mostraré súper baffet dice que una empresa como ésta cuyos retornos son superiores al 15 por ciento habría que aplicar un múltiplo de tres veces valor en libros si tomamos su valor en libros por acción que es de 20 con 6 dólares y aplicamos el múltiplo de tres veces su precio objetivo será de 62 dólares por acción actualmente la empresa cotiza a 34 dólares por acción lo que supone un potencial total del 82 por ciento si usamos la métrica del per y estimamos un beneficio por acción de 3 con 7 dólares para 2026 y aplicamos un per similar a su media histórica de unas 16 veces obtendríamos un precio objetivo muy parecido de 59 con 2 dólares por acción y llegamos a su primera gran posición con un peso del 44 por ciento de su portfolio donde tenemos la gran apuesta de baffet esa compañía es apple la gran empresa de dispositivos tecnológicos cuya imagen de marca es irreplicable como ya hicimos el análisis completo de esta compañía te dejo aquí un enlace para que vayas a verlo y quizás este sea el momento que más esperadas del vídeo la cartera completa de warren buffett y sus principales movimientos en el último trimestre pues aquí lo tienes aquí tienes las principales posiciones de warren buffett donde puedes ver cómo ha reducido algo su exposición en apple debido a las subidas en general motors ha reducido un 10 por ciento la posición y ha vendido más del 50 por ciento de sus acciones en wells fargo que está más abajo en esta lista y también opera en el sector financiero y la empresa en la que ha aumentado más su exposición es verizon communications una empresa de servicios de telecomunicación en la que ha invertido un 150 por ciento más de lo que ya tenía de tal modo que los principales sectores en los que baffet está invirtiendo son el sector tecnológico debido a su gran exposición en apple el sector financiero especialmente por bank of américa y american express y su tercer mayor sector es el de consumo estable donde destacan empresas como coca-cola o craft game por último destacar que baffet aún tiene en efectivo 142 mil millones de dólares lo que equivale a un 34 por ciento de liquidez sobre su capital total por lo que vemos que puede estar esperando alguna corrección para aumentar su exposición si te ha gustado suscríbete y te veo en el próximo vídeo crack bursátil